Y aquí estamos entonces en la continuación de esta lucha por el SUV, ya la semana pasada Denise se llevó el SUV, Nico, el carro es vinotinto, tirando a rojo, es un buen augurio para ti, un buen presagio, te pregunto. Pues sí lo pensé cuando lo vi ahí, pero no, al final la verdad yo no me confío de esas cosas, nomás creo en Dios, no sé, ay hoy estoy bien nerviosa porque la vez pasada me dolieron, esos patines me dolieron como 10 noches que no dormí, entonces vamos a ver hoy qué pasa. Bueno, a ver, si estás nervioso tengo una buena terapia para ti, Nico, necesito que me digan su número, esa es la terapia, ¿uno, dos o tres? Dos. Dos, ok, voy a poner la llave sobre el dos y ya no hay cambios. Venga, se abrázame, venga, venga. Ay, Dios mío bendito. No voy a cambiar la estrella, Nicole, pero como a mí me gusta regalar dinero, te voy a ofrecer dos mil dólares. No, no. Ni para la gasolina. Ni una llanta. Ni una llanta. Dos mil dólares te puede servir para dar el down payment de un carro, un viajecito a Europa tal vez. No. Ten en cuenta que dentro de las otras dos estrellas hay una colección de autos de juguete y dentro de la otra un modelo escala que tuve de desarmar de un auto. Ok. Esas son las dos opciones, aparte del SUV. Ok. Elegiste la dos, te ofrecí dos mil dólares. No. Ok, no abrimos esta estrella y te doy a cambio tres mil dólares. No abrimos esta estrella y te doy a cambio tres mil dólares. Nico. No. No. Estás muy tacaño. Subirle. Muy bien. Vamos a hacer una cosa, Nico. Vamos a abrir la estrella número tres. Dale. Y así vemos lo que perdiste. ¿Te parece? Vamos. Nicole. Durante cinco semanas el carro estuvo en la número tres. Y hoy en la número tres. Y hoy en la número tres. Y dentro de la estrella número tres está el modelo escala para armar. Te lo acabas de perder. Ok. Eso quiere decir que dentro de la número dos podría estar o el SUV o la colección de autitos. Ahora claro está todo, se pone más serio. 50% de posibilidades de llevarte el SUV. Este que está a mi lado. Cero millas del año. Podrías irte, por supuesto, con las manos vacías. Pero te puedo ofrecer en este momento cuatro mil dólares por no abrir la estrella. No. No lo piensas. Dices que no y ya. No. Que te ofrezca más. Cinco mil dólares, Nico. No. ¿Qué te dice para la Fox? No te puedo dar mis tácticas. ¿Qué piensas en este momento, Nico? ¿Qué pasa por tu cabeza? Bueno, no. Que sea lo que Dios quiera. Si es para mí, ese carro va a ser mío. Y si no, pues no. No. Nicole, te voy a hacer la última oferta. Ahora, yo voy a tomar la llave del SUV si te llevas a cambio ocho mil dólares. ¿Cuál es tu decisión? Tienes la oportunidad de llevarte ocho mil dólares. Yo me llevo la llave del SUV y no pasa absolutamente nada. Y el otro camino que tienes es rechazar mi oferta y te vas a quedar con lo que esté dentro de la estrella número dos. Vamos a hacer el trato, pues. Hágale. Coja la llave y me da los ocho mil. ¿Quieres los ocho mil dólares? Trato sellado. Trato sellado. Muy bien. Trato hecho. ¿La puede abrir? Ya va. Me llevo la llave. Yo creo que sí está, pero igual. No, ya tienes ocho. Está bien. ¿No está? La guardo. Nada. Ay, donde esté voy a llorar, pero bueno, no importa. Este SUV no se lo va a llevar nadie el día de hoy. Porque tú aceptaste ocho mil dólares. Aceptados. Ok. Ahora vamos a ver qué te hubieras llevado, Nico. Bueno, tranquilidad. Si está, ocho mil sirve mucho. Nicole, si no hubieras aceptado mis ocho mil dólares, te hubieras llevado. Ya, ya, ya. Estás feliz. Dale, dale, dale. Dale, dale. ¡Ja! ¡Qué ato! Dale. ¡La colección de carritos! Sabia decisión, Nicole. ¡Felicidades! ¡Ocho mil dólares! Gracias. Y, por supuesto, el carro, Nicole, estaba, como lo puedes corroborar, dentro de la estrella número uno. Así que, sabia elección. ¡Ocho mil dólares! Y atentos, porque la lucha continúa. Décimo domingo de eliminación, una chica dirá adiós. De inmediato nos vamos al circuito por la permanencia. Ustedes en casa, no se vayan, porque la lucha continúa acá en Exatron, Estados Unidos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!